El robo de ganado, conocido como abigeato, ha mostrado una disminución significativa en Aguascalientes durante los primeros siete meses del 2024, gracias a la Estrategia de Seguridad Blindaje Aguascalientes. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito se redujo en un 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que representa un avance importante en la protección del patrimonio ganadero local. Isidoro Armendariz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, atribuyó esta disminución al esfuerzo conjunto entre la dependencia que dirige la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y organizaciones de ganaderos como la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes y la Unión Ganadera Regional General Hidrocálida. Este trabajo coordinado ha permitido que hasta julio se registraran 72 denuncias por robo de ganado, frente a las 107 que presentaron en el mismo periodo de 2023, todos ellos sin actos de violencia. La Estrategia de Seguridad ha incluido una intensificación de la vigilancia en caminos rurales y puntos de acceso y salida del Estado, en respuesta al compromiso de la gobernadora Tere Jiménez de proteger el patrimonio de los productores. Armendariz destacó la confianza que los productores han depositado en las autoridades, lo cual ha sido crucial para la reducción de este delito. Otro factor clave ha sido la implementación del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado y de Registro Electrónico de Movilización, que permiten un mejor control de la trazabilidad del ganado. La colaboración de las autoridades rurales y cuerpos de defensa rurales también ha jugado un papel vital en identificar y prevenir el avijeato. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba.